En nuestro día a día estamos llenos de ocupaciones, tenemos que levantarnos, estar con nuestros hijos, iremos al gimnasio, vamos a trabajar, vamos a ocuparnos de nosotros, de nuestro cuerpo, de nuestra mente, leemos libros, vemos series, vemos películas, nos formamos, vamos a clases extra, pero hay algo fundamental, hay algo fundamental en la vida de hoy y es la oración. Muchas personas nos piden la meditación, que es buena, pero más allá de la meditación también está la oración, el hablar con Dios mismo. Hablamos algunos de universos, de energías, bueno, de miles de cosas, pero todo eso se puede sintetizar en un Dios, en un Dios Padre, en un Dios Creador, en un Dios que formó todo lo que hoy conocemos y qué mejor que nosotros poder tener conversaciones cara a cara con Él. En varias partes de la Biblia, de la palabra habla de que Abraham hablaba cara a cara con Él, Moisés también lo veía, ciertos padres de la iglesia conversaban con ellos, ¿cierto? Abraham hasta le decía, le consultaba a Dios sus decisiones de cierta manera, recuerden en Sodoma y Gomorra que le decía, los voy a destruir, y él le decía, no, pero si hay un justo, si hay diez justos, si hay cinco justos, y empezó a negociar con Dios y Dios lo escuchaba. Eso mismo es lo que tenemos nosotros hoy, ¿cierto? Eso mismo lo podemos hacer nosotros hoy también con Dios, pero eso se logra a través de la oración, se logra a través de que saquemos un espacio de nuestro día, diez, quince, veinte, treinta minutos, lo que podamos sacar en nuestro día para concentrarnos y hablar con Él. ¿Qué es la oración? Alguien me lo decía que simplemente es hacernos conscientes de la presencia de Dios en ese lugar, no necesitamos de nada más, no necesitamos aprendernos frases larguísimas, textos, no necesitamos absolutamente nada de eso, porque Dios conoce nuestros corazones, Él creó nuestra personalidad, Él creó nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar en muchas ocasiones. ¿Qué quiere Él? Más que Él, ¿qué necesitamos nosotros? Sentarnos unos minutos en las mañanas, ojalá, hacernos conscientes de su presencia y hablar, hablar con Él. A veces estas oraciones repetitivas son buenas, son actos de piedad excelentes, maravillosos, que pueden traer muchas bendiciones, pero nada mejor que tú sostener una conversación con tu amigo. Piensa cuando llamas a tu amigo, a tu amiga, a tu compañero de trabajo a desahogarte, a tus padres, a tus hermanos y le cuentas todo lo que está pasando. Ellos no tienen mayores soluciones, tienen palabras de consuelo, pero cuando tú te sientas con el Creador a hablar de lo que sucede en tu vida, a exponerle todo. Muchas veces tenemos respetos que son respetos humanos realmente hacia Dios, a Dios le podemos decir todo, le podemos llorar, le podemos criticar, le podemos decir la rabia que tenemos contra Él, contra Él, las injusticias que se han cometido en contra de nosotros, todo lo que sentimos cuando lo hacemos en presencia de Él, siendo conscientes de que Él está en ese lugar. Ustedes no saben, inténtenlo, la paz que se siente después de Él. Así nos llegue la solución, así nos llegue la respuesta en ese momento. Yo les prometo, se los prometo que ustedes no van a pasar el día o la semana sin que esa solución, sin que esa situación que los está perturbando, sin que esa persona que les está haciendo daño comience a tener un cambio. Gracias. 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 Gracias.